En esta ocasión vamos a estudiar la suma y la resta de números enteros Vamos a lo siguiente Vamos a darle la definición muy sencilla de cómo vamos a efectuar la adición primeramente de números enteros Vamos a separar dos partes Vamos al primer caso Cuando los números tengan signos iguales Entonces se suman los números y se mantiene el mismo signo Vamos a ver algunos ejemplos Más 4 sumado con más 3 En este caso tenemos la suma de dos números positivos Cuando tenemos la suma de dos números positivos Entonces estos dos números tienen signos iguales ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a sumar los valores absolutos de los números 4 y 3 Sería 7 Y mantenemos el mismo signo de los números El número daría el resultado más 7 En matemática podemos omitir este signo Cuando el número es positivo podemos sencillamente escribir 7 Y 7 representa el número positivo más 7 Es lo mismo decir más 7 que 7 Pero es más cómodo decir 7 Vamos al segundo ejemplo Queremos sumar en este caso dos números negativos Sumamos dos números negativos Ambos números tienen igual signo Los dos son negativos Entonces estamos en el mismo ejemplo Signos iguales Lo que son negativos los dos Sencillamente sumamos Los dos valores absolutos de los números Nos daría 11 Y mantenemos El signo de los números Puedo escribirlo Como menos 11 En este caso no puedo quitar el signo Porque es un número negativo Vamos a ver El mismo caso La suma Pero cuando los signos sean diferentes Vamos a escribir Cuando los signos son diferentes En este caso Más 10 Y menos 3 Y menos 8 Y más 6 Cuando los signos sean diferentes Vamos a restar los números Y el resultado Tendrá el signo Del número que tenga En este caso Mayor valor absoluto Vamos a ver esto con el ejemplo Muy sencillo Queremos sumar Más 10 Y menos 3 Mira En la suma Aparece Un número positivo Y un número negativo Por lo tanto Los dos números Tienen signos Diferentes Cuando son diferentes Restamos los valores absolutos 10 menos 3 Daría 7 Y ¿Qué signo vamos a ponerle? El signo Del número Que tenga Mayor valor absoluto En este caso El del 10 Que sería positivo Como el primer ejemplo Que indicamos allá Podemos escribirlo Como 7 Y prescindir Del signo más Vamos al segundo ejemplo Queremos sumar Dos números enteros Uno es negativo Y el otro es positivo Por lo tanto Estamos en presencia Del mismo ejemplo A Pero en sentido inverso El primero es negativo Y el segundo es positivo Pero estamos sumándolo Entonces caemos En este mismo caso Signo diferente ¿Qué vamos a hacer? Cuando vamos a sumar Dos números negativos De signo diferente Vamos a restar Los valores absolutos De dicho número 8 menos 6 Nos daría 2 Y entonces Vamos a dejar O tendremos El signo Del número Que tenga Mayor valor absoluto En este caso El del 8 Que sería menos 2 Puedo escribirlo Como el número 2 Y prescindir Del paréntesis Pero no puedo quitar El signo Porque en este caso El número es negativo Bien, vimos dos ejemplos De suma De igual signo Los dos positivos O igual signo Los dos negativos Y Diferentes signos Positivo y negativo Y negativo y positivo Recordamos rápidamente Cuando sumo Dos números positivos Sumo los valores absolutos Y mantengo el mismo signo Sería positivo Cuando sumo Dos números negativos Sumo los números Y mantengo el mismo signo Del número Cuando sumo Números Con diferentes signos Más y menos O menos y más Que es lo mismo Sencillamente Reto los valores 10 menos 3 Es 7 U 8 menos 6 Es 2 Pero el signo Que le coloco Al resultado Será el signo Del número Que tenga Mayor valor absoluto En el inciso A El 10 Es el número Que tiene Mayor valor absoluto Por lo tanto Predice En este caso Se pondría el número 7 Con el signo positivo Que de igual forma Se puede escribir como 7 Recordamos que el signo A Lo podemos omitir Y en el segundo Algo parecido Restamos los dos números Son signos diferentes 8 menos 6 Daría 2 Signo de mayor Sería el 2 Menos 2 Puedo omitir el paréntesis Y escribirlo como menos 2 Vamos al caso de la diferencia Queremos restar Dos números Enteros Bien Para restar números enteros De igual signo O diferente signo Que vamos a hacer Sencillamente Vamos a transformar Esa diferencia Que es el signo Que está en el medio En una suma Para eso Vamos a ubicarnos En una cuestión Muy sencilla Vamos a usar el concepto De opuesto De un número entero El opuesto De un número entero Es el mismo número Con el signo cambiado Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a cambiar O a transformar Esta diferencia En una suma La diferencia La transformamos en suma Y al Número de sustraendo Le vamos a cambiar El signo Es decir Hemos utilizado El opuesto Del 3 Negativo Y lo convertimos En 3 positivo Repito Sustracción La cambio de adhesión Y la aplico El opuesto del número Si es negativo Pasa positivo Vamos a ver Nos quedaría Menos 8 Sustracción La transforma En adhesión Y el opuesto De menos 2 Que pasaría A ser 2 2 negativos Hemos llegado Entonces A lo mismo Que hicimos Al primer momento Vamos a sumar Dos números positivos Si son los dos positivos Tienen igual signo Sumamos Los barrios absolutos Y mantenemos El mismo signo De igual forma Lo escribimos Como dijimos anteriormente Como 10 y 100 Sumamos dos números negativos Son iguales signos Por lo tanto Sumemos los números Y mantenemos el signo Puedo escribirlo Como 10 negativo Vamos a terminar El ejemplo Una diferencia De números Enteros Nos quedaría Más 7 La diferencia La transformo En suma Y la aplico Lo opuesto Al menos 2 Al 2 Que sería menos 2 Aquí nos quedaría Menos 9 Sustracción La transformo En adición Y la aplico Lo opuesto Al número Sería Más 3 Ahora voy a sumar Dos números Uno positivo Y uno negativo Como son diferentes signos Entonces voy a restar 7 menos 2 Me daría 5 Y por la definición Que me he dado El signo Sería el que tenga Mayor valor absoluto En este caso Sería El del 7 Sería 5 Puedo omitir el signo Y dejarlo como 5 Y en este ejemplo Una suma De números Diferentes signos Vamos a restarlo Y mantengo El signo del mayor Que sería en este caso El del 9 Y puedo omitir el signo Y dejarlo en menos 6 Bien Esta es la idea Para sumar Y restar Números enteros En el próximo video Vamos a ver Más ejercicios De este concepto O estas operaciones La adición Y sustracción Más ejercicios En el próximo video Estimulación Chias Chias Arrach